Y que Bildu ahora mismo esté legalizado después de haberse reencarnado en 4 o 5 metamorfosis cambiando el nombre y con una labor muy activa del Partido Socialista en este tipo de legalizaciones no quiere decir que moralmente nosotros pensemos que Bildu no es un interlocutor homologable para la democracia española hasta que no condene los asesinatos de ETA. Y creo que con esto no estamos diciendo ninguna barbaridad. Y por eso Pedro Sánchez ha acercado a 179 etarras a cárceles cercanas al País Vasco. 89 de ellos con delitos de sangre. Ha acercado a Parot. Ha acercado a Chapote. Por ejemplo. Ha acercado a los asesinos de tu... a la asesina. A los tres. Entonces, claro, ¿cómo le explicas tú a tu sobrina? ¿Cómo le explicas tú a tus hijas? Que es que hay un gobierno que ha acercado a los asesinos de tu hermano porque tiene que estar más cerca de su casa. A lo que yo recuerdo lo que decía tu madre y es... Y yo he tenido que enterrar a mi hijo en Galicia porque a un enterrado le ultrajaban la tumba. Entonces, claro, oye, ¿hablamos claro o seguimos hablando de lo que pretende la izquierda que hablemos? Eso está pasando. O sea, los asesinos de tu hermano que estén cerca de casa. Eso sí. Tú tienes que ir a Galicia a rezar a tus hermanos porque en Ermua profanaban su tumba. Oiga, esto es normal en el siglo XXI de la Europa Occidental. Esto pasa en Alemania, en los cementerios judíos. Y si pasa, ¿qué estaría diciendo el principal partido de la oposición? Pues lo que estamos diciendo nosotros. Entonces, necesitamos que esto acabe ya. Y no nos vamos a cansar de decirlo porque es algo sin lo cual no llegaremos a poder estar orgullosos de nuestro legado político. Todo esto que está pasando es porque Sánchez necesita cada votación de Bildu. Lo ha necesitado para gobernar en Navarra, lo ha necesitado para sacar los presupuestos, lo ha necesitado hasta para las reformas laborales, lo necesita para seguir en el poder. Y por eso tenemos que dejar muy claro que no merece la pena seguir en el poder con los votos sucios de un partido que no condena 854 o 852 asesinatos de inocentes en España. ¿Para eso qué es lo que estamos pidiendo? A través de esta ley, que el Partido Socialista se retrate.